Me voy a rozar ese árbol, pero lo voy a aterrizar, si o si Lo aterrizo, tío, lo aterrizo Lo aterrizo, lo rozo, pero lo aterrizo Listo, corto avión Uy No me digas No me digas, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No, volvemos nuevamente Porto Vines, tío ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Me quiero morir, bro Amén